Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotor y bueno, como sabemos finalmente se lanzó el nuevo Chevrolet Corvette 2020 y como dice el título de esto, motor central y 495 caballos fuerza bueno, como sabemos en un evento que fue celebrado este 19 de julio en un hangar de la segunda guerra mundial ha presentado Chevrolet el Corvette 2020 y ahora hablaremos de aquello bueno, como sabemos ya se ha presentado el Chevrolet Corvette C8 el primer Corvette con motor central en un espectacular evento celebrado en un antiguo hangar militar de la segunda guerra mundial precisamente en California, en la ciudad de Tustin y bueno, sin duda estamos ante todo un icono renacido y es que el Chevrolet Corvette sigue siendo fiel a sus líneas afiladas tan características el sonido de su motor V8 y todas las cualidades que han acompañado a la gran cantidad de generaciones de este modelo desde el año 1953, así no nos extraña que la expectación haya sido máxima bueno, se trata de la octava generación del Corvette y la más distinta a las versiones anteriores supone un punto de inflexión en la historia de este auto deportivo y bueno, se dice todo esto no porque tenga un diseño completamente radical o algo relativo al estilo sino que por la ubicación de su motor el ya característico V8 atmosférico se ubica en la posición trasera central y bueno bueno, aquí pueden ver unas imágenes de hecho ya las vimos en otro video y bueno, esta configuración supone una mejor distribución del peso que permite mejorar el rendimiento tanto en recta como también en curva también permite una sensación de control superior gracias a la posición del conductor más cercana al eje delantero y bueno este modelo acelera de 0 a 100 km por hora en menos de 3 segundos junto con el Pack Performance Z51 también mejora la visibilidad del conductor y reduce la altura respecto al suelo permite así mismo contar con un maletero de 356 litros un detalle práctico para un deportivo de estas características según Chevrolet se puede cargar dos equipos de Golf y bueno, en cuanto al diseño se mantiene la esencia del modelo inconfundible pero ha sido sensiblemente modificado gracias a la ubicación del motor que permite modificar algunos detalles entre los que destacan los faros las manecillas de las puertas bueno, las nuevas tomas de aire para refrigerar el motor o la ventanilla para ver el motor la salida de escape cuádruples ubicadas en los extremos o las luces traseras de LED doble con doble intermitente dinámicos y bueno este rediseño aerodinámico proporciona una carga combinada extra gracias a un splitter delantero y a un alerón trasero abierto de dos piezas de 181 kilos y bueno, en el interior que según lo que dice la marca Chevrolet es ahora mucho más amplio destacan detalles inspirados en la aeronáutica lo que añade una instrumentación rediseñada que es más vertical unido a las ventanillas ultra delgadas y bueno también destaca un nuevo volante cuadrado de dos radios que facilita una vista despejada del tablero que es digital, reconfigurable y de 12 pulgadas para los asientos hay tres opciones GT1, GT2 y Competition Sport de más a menos deportivos y bueno en cuanto a las características dinámicas destaca una rigidez torsional y una estabilidad mejorada gracias al bajo centro de gravedad también el radio de giro que ha mejorado y bueno el nuevo Chevrolet Corvette C8 incluye una suspensión regulable que posibilita por ejemplo subir la carrocería en 40 milímetros en 2,8 segundos para evitar golpes en badenes si, badenes con esta posición elevada se puede circular a un máximo de 38 kilómetros por hora y puede programarse para funcionar de forma automática a través del GPS y bueno el motor del del el motor del Corvette 2020 es una evolución del bloque V8 del motor V8 de 6,2 litros LT2 de última generación y es un atmosférico que tiene una potencia de 495 caballos y como par máximo 637 Nm gracias estas estas cifras que hasta ahora son inéditas para un Corvette está asociado a una caja de cambios automática de doble embriague y 8 marchas en cuanto al equipamiento tecnológico destaca el Performance Data Recorder una herramienta de análisis de conducción actualizada en una cámara de alta definición y una nueva interfaz capaz de valorar la conducta al volante y bueno estos son todos los datos de de cómo es este de cómo es este vehículo y bueno con esto me despido adiós camifuera chao y bueno y bueno